Mi jaca de Doña Estrellita Castro, que Dios la tenga en su gloria. Mi jaca. Don José María Niebla, este es su tiempo, que haya mucha suerte y adelante. Muchas gracias. Mi jaca de Doña Estrellita Castro, que Dios la tenga en su gloria. Mi jaca de Doña Estrellita Castro, que Dios la tenga en su gloria. Mi jaca de Doña Estrellita Castro, que Dios la tenga en su gloria. Mi jaca de Doña Estrellita Castro, que Dios la tenga en su gloria. Mi jaca de Doña Estrellita Castro, que Dios la tenga en su gloria. ¡Gracias!